Hola amigas y amigos, en esta ocasión reciclaremos una lata de atún y la decoraremos de San Valentín para darle un bello y hermoso regalo de un mensaje con fotos para nuestra persona favorita. Así que a ver el video. Para esta manualidad yo voy a ocupar una lata de atún y con un pedazo de hoja ya sea reciclada, blanca de la que tengan, sacaré la circunferencia para poder hacer un corazón. Tengo el círculo, lo doblo a la mitad, exactamente a la mitad y dibujo el corazón. Aquí es la forma del corazón que tú le quieras dar, porque hay unos que les gusta el corazón más flaquito y lo hacen más hacia abajo. A mí siempre me ha gustado así llenito, que se vea gordito, pero bueno, ya es cuestión de gusto. Y así sacamos ya el molde, para que entre muy bien y sin arrugarse, miren. Así de fácil ya tenemos el molde de nuestro corazón, ahora lo pasaré a cartulina negra y cortaré varios de ellos. Para marcarlo lo marco con lápiz normal y lo recorto. Bien, aquí ya tengo todos mis corazoncitos. Ahora, con el mismo molde, voy a recortarlo ahora un poquito más pequeño. Lo voy a ir cortando como medio centímetro o un pedacito nada más, para hacerlo más pequeñito. Miren, esto es lo que le recorté. Y en una hoja de color rojo, en este caso, pueden ser rojo o pueden ser hojas decoradas. Lo hago de la misma manera, lo marco y lo recorto. Y aquí tengo recortados todos los corazoncitos. Y estos corazoncitos, este paso es opcional, porque si tú no tienes esta tinta, pues no la utilices. Entonces, yo como sí lo tengo, voy a utilizar la tinta Distress, en el tono, en este tono. No sé pronunciarlo, lo siento chicas, soy muy mala para esto. Y voy a entintar todas las orillas. Y aquí tengo mis corazones negros y mis corazones rojos entintados. Ahora lo que haré es con pegamento adhesivo. Yo te recomiendo que sea pegamento adhesivo, porque este es papel y cartulina. Y si utilizas el pegamento líquido, tiende a arrugarse el papel. Ahora a estos les voy a poner así, este, una perlita nada más o dos, dependiendo. Bien, entonces aquí ya tengo todas. En estas cuatro que no coloqué nada, es para colocar las fotos. Y estas ya, las puedes decorar con otras cosas. Si tienes flores muy pequeñitas, con un botoncito. Ahora, con una cinta, puede ser color roja, negra, del color de tu preferencia. Yo lo voy a poner dorado, porque quiero que resalte, porque siento que está muy oscuro. Y realmente no me gustan así las cosas muy oscuras. Entonces, solo voy a cortar una cinta larga. Bueno, coloco la cinta y con la pistola de silicón caliente voy a ir pegando las tarjetitas. Le voy a poner, este, una que tengo una frase. Una en blanco para poner la foto. Otra así. Así, continuamente, dejando un espacio, porque esto, al momento de pegarlo y meterlo en la tita, tiene que doblarse. Y así queda, ya que lo pegamos. Miren qué bello se ve. Ahorita lo dejaremos a un ladito, nuestra tirita, porque vamos a trabajar con la latita de atún. Para lo cual, en la parte interior, con cartulina negra, yo corté una franja de 3 centímetros, la cual la voy a pegar aquí. Y también un círculo para forrar la parte inferior. Y para la parte exterior, también corté una franja de 3 centímetros. Este es de papel decorado, pero puede ser de papel de un solo color, lo que tú tengas. Y lo voy a pegar aquí. Y en esta parte de aquí, lo puedo dejar así, porque si se dan cuenta, se ve muy bonito el tono que tiene la lata con el... Voy a colocar mejor esta franjita, esta cinta, toda la orillita, esta cinta de esta muy delgadita. De esa se la voy a colocar. Todo eso lo voy a hacer con silicón frío. Lo puedes usar con este pegamento. ¡Miren qué bello quedó! Al final, en esta parte de aquí, como se me acabó la cartulina negra, le puse foamy o goma eva, como tú lo conozcas. Pero miren, queda perfecto inicenote. Igual en la parte inferior, le puse foamy para un mejor acabado. Miren, me encanta, me encanta como se ve. Ahora, con un pedazo de cartón, de caja de galletas, de cereal, de lo que tengas, voy a marcar para sacar la medida de la tapa. Lo marco y lo recorto. Esto solo lo voy a forrar de foamy aquí en la parte inferior y aquí arriba en papel decorado. Bien, amigas, así quedó ya también la tapita. Miren, así quedó la parte de abajo. Le puse foamy o goma eva y aquí nada más le puse una maderita. Esta es una maderita redondita que así adquirí y le puse dos florecitas, un corazón y una perlita. Ya nada más es un detallito para que se vea así. Y lo único que haré es que de esto de la cinta, con una perforadora, pero si no, dibuja el corazón y colócaselo o puede ser un círculo, una estrella, lo que tengas. Yo se lo voy a pegar aquí para poderlo pegar a la tapa, aquí en la parte de en medio. Esto es para que no se vea. Realmente esto es para que no se vea dónde, porque si no me quedaría así. Entonces, para evitar eso, acomodar nuestra tira de corazones. Debemos empezar de la última y la vamos poniendo así. Ahora sí que unas van a ir cara con cara y las otras no. Está cerradito y ya lo abrimos y miren qué bello. No es una gran sorpresa. Espero les haya gustado esta manualidad y si es así, no olviden darle un like, compartir este video en sus redes sociales y suscribirse a mi canal. Recuerden seguirme por mis redes sociales como son Facebook, Instagram y Pinterest. En Facebook creé un grupo que se llama Retos de Manualidades Reciclando con Cristel Cárdenas, donde mensualmente vamos a hacer un proyecto que vayamos trabajando todas juntas y obviamente reciclando. Vamos a utilizar de todo, de copas, scrap, arcido, stencil, decapado. De todo vamos a ir trabajando poco a poco y lo mejor de todo es que vamos a ir trabajando todas juntas. Y si tú te mandas tu solicitud de inscripción al grupo y con un gusto serás bienvenida. Y recuerden, el último en irse apaga la luz. Bye. 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 Gracias por ver el video.